¿Viste todas las formaciones, vaquita? No, me pasan, me pasan de Racing y de Alumni de Villamaría. Ah, bueno, entonces no me fijó. No, pues si para qué te crees que te haga. Además de hacerme malas, con el Racing. Lo de Racing esta noche, Racing local, tiene una victoria bárbara del equipo de Atilio Ayola y de La Araña Mucha y viene de ganarle a un clasificado como Gimnasia y Tiro. Esta noche, partidazo, finalísima, anticipada, Godoy Fernández, Peirone Ortiz y Jonathan Bay, Bonaldi, Hernán Pérez, anoté ese jugador, Hernán Pérez, el jugador bárbaro. Cejas, el ex hombre de Talleres y Libertades Unchales, y Orquera, Bubas y Rami. Los dos muy buenos delanteros, tanto Bubas como Cristian Rami. Pone dos delanteros netos a Atilio Ayola para tratar de tener un equipo agresivo con capacidad de combate y de agresión en los últimos metros de la cancha. Vamos a ver la formación del equipo de Héctor Arzuvialde, alumno de Villa María que tiene una imperiosa necesidad también de sumar y si se puede a tres, porque está comprometido con el descenso. Basave, Amarilla, Berardo, Silvestre y Villagra, Antonina, Altuna, Celatini y Aloy, Espíndola y Oliveira, el equipo que llega a nuestra carrera, que está sesionado, mejor dicho no, lo echaron después que perdió, cuando terminó el partido frente a Centro del Coro, la de Peléor Estero, el fin de semana anterior, había perdido, alumno y fue y le dijo algo al árbitro asistente y lo echaron después que había terminado el partido, una pieza clave en la estructura de Arzuvialde, alumno y racismo hacen alumno y 21.30 partida.